El plano del Deporte Abater, Federación Deportiva de la SUAI, procedió a premiar a sus deportistas que destacaron en los últimos torneos internacionales. En el seno de Federación Deportiva de la SUAI, se procedió a premiar a deportistas y entrenadores de la provincia que lograron brillo internacional en las últimas semanas. Siempre nosotros como Federación vamos a buscar la forma de que estén ustedes bien para que esos resultados mejoren día a día a nivel provincial, nacional e internacional. Elizabeth Bravo y Juan Andrade conquistaron las medallas de oro en la categoría élite dentro de la Copa Panamericana de Triatlón en Salinas. Estamos contentos de ganar otra vez, tener un buen resultado y también emocionados por, como siempre, podemos la ver la carrera de los chicos que Juan nos hizo asustar al final. Venimos de dos pruebas muy buenas, hemos mostrado mucha mejoría de cara al rendimiento que tuvimos a inicios de año y el que tuvimos el año anterior. Entonces, principalmente esto es lo que nos deja contentos. Elizabeth Bravo, Juan Andrade y Juan Pugo están inmersos de lleno en los ciclos olímpicos y paralímpicos. ¡Gracias!